A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Estamos con ustedes, una bendición de Dios Que ustedes puedan estar al frente de sus televisores Tengan oídos, puedan vernos No en una clínica, no en una cárcel Sino que estén en sus casitas, en sus hogares Y para los que están en la cárcel, desde aquí Saludo Motero A las guardianas y también a los guardianos De la cárcel de mujeres Y cárcel Palo Gordo Lo mismo que la cárcel judicial modelo Los que están en los hospitales Al personal médico, de enfermeras Al personal de internos, también de las cárceles Al personal de internos Enfermos que se están recuperando En las diferentes clínicas y hospitales de la ciudad ¿Qué fue lo que pasó Con este asesino El tal alias El Paisa Que borracho en Girón No le quisieron abrir Dos hermanas que estaban tratando de sobresalir Vendiendo, montaron un negocio Pero lo malo es que vendían bebidas embriagantes ¿Qué dice la comunidad? ¿Cuál fue la versión real de los hechos? Habla el periodista en esta noticia William Ramírez En esta vivienda ubicada en el barrio Lomas del Viento de Girón Se presentó el lamentable hecho Que le causó la muerte A Cindy Jiménez Rodríguez De 23 años Y su hermana Carolina De 18 Con heridas de gravedad Resultó una tercera mujer Identificada como Silvia Juliana González También de 18 años Nosotros estábamos aquí abajo Y nosotros se nos hizo raro Que ella no bajaba Porque nosotros todos los días La recogemos ahí Y la llevamos al trabajo Y nosotros pues Entonces cuando llegaron Que no Que subió la policía Y nosotros nos vinimos a mirar Y que no Que mataron las hijas de la guachi Y nosotros Ay Dios Señor Pues ellas eran dos hermanas Y que hacían Trabajaban por ahí En lo que les saliera Digamos así Oficios, labores La casa Y Cindy tenía un negocio Que había montado por allá De venta de cerveza Un localito Según testigos El hombre era el compañero sentimental De la mujer que resultó herida Esta mañana Llegó a las 7 y 30 Y después de una discusión Generó el drama Que tiene consternados A los habitantes De este humilde sector Aquí un man se le metió Por el techo Y las cogió Y las mató A las dos Y a la otra La tiró a matar Pero no alcanzó Y la otra está en el hospital El man vino Y les tocó la puerta Y con vista que no les abrió Se les subió por el techo ¿Cómo a qué le pasó por la puerta? Como a las 8 de la mañana Fue temprano Lo único que se ha escuchado ahí Es que Ellas estaban en el apartamento Y que Llegó un muchacho No sé qué De un tal paisa Y tuvieron algún problema Y las asesinó Eso es lo que Se comenta por acá Sobre las 10 de la mañana Se vivió este desgarrador momento Cuando la madre Y las hermanas Jiménez Rodríguez Llegó a la vivienda A donde sus hijas Habían decidido Irse a vivir Como independientes Hace como 4 meses Vivían acá Hace poquito Vivían acá ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ay señor Yo quiero ver Por Dios Yo quiero ver Niña ¿Dónde están las niñas? No Ya es la niña No Yo quiero ver Las niñas Yo estoy trabajando Nosotros tenemos Una persona capturada Nosotros tenemos Que cumplir un protocolo Si rompemos ese protocolo Dejándolos entrar Ese tipo Se puede quedar libre Entonces no podemos Arriesgarnos a eso Es lo único Que yo les pido Si señor Ya lo tenemos Si nosotros rompemos Ese protocolo Él nos puede quedar libre Yo lo entiendo Yo lo entiendo A usted como madre Y todo La policía asegura Que el doble homicida Es un joven de 19 años Conocido como el paisa Que fue capturado Gracias a la colaboración De los vecinos Del barrio Lomas del Viento Quien residía igualmente En ese lugar de vivienda Desde hace 15 días Los móviles E hipótesis del hecho Son objeto de investigación Por parte de la policía judicial De la policía nacional Que se encuentra adelantando el caso La inspección de los cadáveres De las dos mujeres Fue adelantado por el CTI De la fiscalía Para luego Ser trasladados A medicina legal La otra joven De 19 años Lesionada Permanece en delicado estado En el Universitario de Santander Con esta Ya son 12 Las mujeres muertas En hechos violentos En el área metropolitana Bucaramanga Durante el 2014 Por eso es bueno Que ustedes Padres de familia Sepan Con quien Están andando Sus hijas Y las mujeres Que no sean tontas Que porque este habla bonito Que porque baila bonito O porque es el ñero del barrio Pues Entonces se meten Y vean las consecuencias No solamente El daño que les hacen a ellas Sino a los familiares de ellas Que es lo peor Mataron a sus dos hermanas Y la culpable Para mí Que es la misma muchacha Por haberse metido Con semejante belleza De porquería de personaje Bueno Un sueño Usted lo puede tener Tranquilamente Bien relajado En un buen colchón Que le ayuda además A recuperar la salud Dada la radiación diaria Que recibe En Villa Hércules Si usted también puede ir Ese colchón Perdón Lo consigue en Espuma Santander En Villa Hércules Si usted puede ir A relajarse A hacer en la convención O de su empresa O las reuniones De su empresa Los retiros espirituales O las reuniones De la iglesia cristiana Simplemente para que vaya A descansar con su familia Y A Audiocar Centro Autos Perdón Donde usted solo puede vender Camionetas nuevas No haya llevar Ni a comprar Ni pretenda comprar Una camioneta vieja Porque ya no se la venden Solo de lujo Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón Antiestrés Sueño Espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Con 12 años de confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 a esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Sede recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona BBQ Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol Abierto de lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cederecreacionalvillahercules.com Espectacular Bueno, hay que ir allá Saludos motero Para Jacqueline y Henry En la carrera 19-21-70 Henry Lujos Ahora se traerán Para un local más grande También Para un amigo Dijo José Mire Yo no tengo plata Yo quiero aportar A las obras sociales A las campañas suyas Yo no puedo aportarle Con plata Pero José Mire Si usted necesita Un mesero Si hay una familia Una persona Una obra de calidad Que necesite Hacer Necesito un mesero Yo con mucho gusto La atiendo Me gusta ese desprendimiento De esta persona Este señor Se llama Alejandro Silva Un mesero profesional Que trabaja Donde mi amigo Cocio En la mejor paella valenciana Y la mejor paella De mariscos Ahí al lado De Style 9-23 Donde mi amigo El Chiqui Ferrer En la avenida La Rosita Carrera 25 Al ladito De la esquina De estar Saludos en Quirón Para Villa Carolina Para Eder Villabona Carlos Villabona En el barrio Bucaramanga A Jean José En Santa Cruz La Colina Y Matanza En la hacienda El Cacique Camilo Colminares A la gente De la dirección De tránsito Ucaramanga Telmo Díaz Lo mismo que para Michino Para Gómez Para Niño Para Mondragón Alirio Rendón El oficial Rueda Edgar Bueno Todos los amigos Fander Fander Un amigo que siempre Van a hacer el saludo Motero Y a su señora esposa Lida En el barrio La Joya Al taxista Erwin Paredes Andrea Lesmes Emiro López Al soldado profesional Emiro López Orgánico De la quinta brigada Jonathan Garnica López También A los del Impeque Héctor Manrique En el barrio Álvaro El Fley Luis Fernando Y Mónica García Y sus hijos Que también nos están Sintonizando Rafael Mantilla A Jairo Plata Que también nos sintoniza Bueno Muchos televidentes A esta hora con nosotros Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Así como me ven saludar En Barranca Bermeja Mire usted Los mototaxistas Protestaron por un decreto Que sacó el alcalde En donde prohíbe El parrillero Y donde el fin de semana Prohíbe las motos ¿Cómo le parece? Increíble Ellos son Carlos Henry Magnish De Asoll Tralmuba Carlos Durán Y Cristian Plata De la nueva fuerza De transportadores Aseguran Que no están participando En las actuales protestas No, nosotros Estamos en contra De las protestas Porque de igual manera Nosotros venimos En un proceso Más de seis meses Donde hemos venido Acoplando muchos términos Que queremos que llegue A un feliz término En esta semana De igual manera Estamos nosotros Diciéndole a los otros Que están liderando Estas marchas Que esto no es Esto no es así Como lo llevan ellos Nosotros hicimos ya eso Y primero hay que Ir a la concertación Pidieron a otros Transportadores informales Que no Hagan daño A la ciudadanía Ni a los transportadores legales Para uno Poder Hacer sentir Una voz de aliento No necesita Estar rompiendo vidrios Dañando carros Afectando a la comunidad Porque si nosotros Queremos que la comunidad Nos apoye Tenemos que hacer Una protesta pacífica Dicen que no están vendidos Pero que quieren tener Un proceso Para ingresar A la legalidad A través de los proyectos Del municipio El día de ayer Prácticamente en horas De la noche Ya se dieron unos acuerdos Para capacitación De un número Significativo De mototaxistas Y algunas ayudas Económicas Que van a tener Unas determinadas Condiciones Pero si se puede Desde que haya Voluntad política Ellos aseguran Que representan A unos 700 Transportadores Informales Y son otro Punto de vista De este problema De movilidad Que atraviesa Barranca Bermeja Luego de la expedición Del decreto 161 Bueno me gusta eso Los mototaxistas Que en Barranca Bermeja Protestaron Protestaron sin razón Porque la alcaldía Ya les dio Algunas Algunas Que algunas Oportunidades Como la que le dieron A esas cuatro Empresas U organizaciones De mototaxistas Para que se capaciten Les dan capital semilla Pero tienen que cumplir Los requisitos Los que no quieren Seguir en la vagancia Y seguir jodiendo Y haciendo mototaxismo Así pues bien Los van a fregar Pero lo malo Es que fregan También a toda la comunidad A todos los motociclistas En Mucarabanga Va a pasar lo mismo O nos unimos todos O nos vamos a joder Saludo motero Para Fabián Díaz Que dice Para ofrecer Sus servicios Como mecánico de motos En la calle 45 1982 En Sinoa Motors Se arreglan Toda clase de motos También saludo Para mi amigo El doctor Gabriel Quintero Que a esta hora Nos está sintonizando El quiropráctico El doctor en quiropráctica En cabecera Centro clínico quirúrgico Carrera 36 Calle 42 Esquina Ahí está el especialista En rehabilitación De columna vertebral De diferentes Enfermedades Que tienen que ver Con las articulaciones A mi amigo Los de los celulares Los cristianos Los honestos Los trabajadores Donde todo el mundo Va a comprar de parte De José Velázquez A mi amigo Los Adner Y Ariel Otero En el centro comercial Bucacentro En el piso 1 ¿Cuál local es? Local 105 Acuérdense Mantenimiento Manrique Luis Ernesto Manrique Especialista De la electrificadora De Santander En instalaciones nuevas En reparaciones Polos a tierra Residenciales Alombrados públicos Todo lo que tenga que ver Y amigo Pachito Mantilla Allá en la entrada Del barrio La Feria Del tapicería Mancilla Mancilla Pachito Mancilla Francisco A Villán Perdón Francisco Villán En la carrera Calle 27 178 Del barrio La Feria Francisco Mancilla No es Francisco Villán Saludo para él Y para su señor esposa Y para sus hijas ¿Cómo es que Vamos a comprar Los elementos Las llantas Para los taxis Coticenla en otra parte Y vaya allá A la carrera 24 Con Boulevard Santander Audio Cars El Polarizado El Armoparts Para comprar los cerrajes Y la protección Para las motocicletas Y el Megapizza Para que usted Pida una pizza Megapizza Que es para 21 personas Frente a la entrada Principal del barrio Del barrio Mutis Tome los teléfonos Que aparecen ahí En Audio Cars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular Y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audio Cars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audio Cars Para que instale Llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Saludos Saludos para mi amigo Miguel S. Leiter Y también Para Miguel S. Leiter Y su esposa Paola Navarro Que nos están Sintonizando Saludos Contero También para los Televidentes Que ven Impacto Miguel Ángel Cristancho Ofico Modiliario Camilo García Servicio técnico Portante Para mi amiga Irene Ramón Sosa Sosa En Benbarinas Venezuela Lo mismo Para el médico Eulogio Muñoz Cornejo Que nos está Sintonizando A esta hora Para Tatán Motos De Anita S. Que nos saluda Javier Andrés Rodríguez A los amigos Mototrabajadores Unidos De Santander Que también Nos sintonizan A quien más Tenemos que saludar A Rosalba Salcedo Pavón A Karen Burgos A Raquel Torres A Claudia A Claudia Prieto Duarte Que también Nos sintoniza Y a Sergio Eduardo Buenos días Seguimos en impacto Mire lo que ocurrió En Quirón Un sitio Donde siempre Era un mito De inseguridad Le hacían cualquier Cantidad de allanamientos Allá viven En ese barrio Gente muy buena Pero viven Cinco Bazuqueros Cinco traficantes Que tienen jodido El barrio Y eso que han capturado Otros que ya están En la cárcel Escondían droga En las paredes De una casa abandonada La policía Le tocó tumbar a la porra Este lugar Ubicado en el asentamiento Manuel Pájaro de Girón Se había convertido En uno de los mayores Esplendios de drogas Como bazuco Cocaína y marihuana Con porras La policía derribó Este mito de inseguridad Servía como guarida Para algunos personajes Que cometían hurtos Por el sector Del rincón de Girón Y utilizaban este lugar Para refugiarse Dada por las condiciones Pues se le facilitaba Para huir De las autoridades La policía Reiteró el llamado A la comunidad Para que siga Denunciando estos lugares Dedicados a la venta De alucinógenos Y así lograr Erradicar esta problemática Social que afecta A todo el país Imagínense pues ahí Una venta De perfefacientes Y consumo de droga Eso era Era un mito De inseguridad Un punto de consumo De estupefacientes La comunidad La comunidad Tiene toda la plata Ella se lo financien Pregúntele a Pedrito Castellanos Pedro Castellanos León Perdón ¿Quiénes más que trabajan Allí en Bracho Autos? A Luis Greco Pedro Nelva Negas A los amigas de Finago Deicy Linena Cárdenas Zayda Camila A la señora Mariela A la listadora Yavir El Mono A Blanca En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Mercado Campesino Girón Al lado del Puente La Patea En Girón Conozco las hierbitas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 695-3756 683-76-79 691-3317 Saludos para Luis Fernando Medina González Edison Méndez Club Pulsar Santander Quienes más También saludos para 130-103 personas Roger Douglas Polo Yulica Leonina Pérez Pinzón Raquel Torres César Dorsana Naminé Villamizar Leonardo Noreño Ramírez Germancito Germancho Quintero Rafael Estunca Milo Andrés Caramillo Guerrero Rosalba Celso Maón Claudita Gutiérrez Wilson La Torre Arias Amiga del Arte Karen Burgos Carlos Andrés Diego Cartagena Dragon Biker De Zipaquirá Y todos los que ven impacto El defensor de los motociclistas Recuerdan ustedes que esta semana La guerrilla de las FARC Y del ELN y el EPL Quemaron tractomulas Cerraron la vía Cúcuta-Caña ¿Qué concluyeron en ese consejo de seguridad en Cúcuta En donde las autoridades Tanto civiles como militares y de policía Se pusieron de acuerdo para redoblar el pie de fuerza Y evitar a estos terroristas? En un consejo extraordinario de seguridad Las fuerzas militares de Colombia Definieron las estrategias inmediatas Para combatir las acciones terroristas Realizadas en los últimos días Por parte de los grupos insurgentes En la zona del Catatumbo En primera instancia La fuerza de tarea Vulcano Se ha incrementado En 400 hombres más Y recientemente Ante esta oleada terrorista Que se ha venido presentando En la provincia de Ocaña Y en la región del Catatumbo Apoyamos con dos compañías más Especializadas de soldados profesionales De la misma manera Siendo conscientes de que Este es un área Indudablemente Estratégica Muy importante para el país En el mes de septiembre Está previsto Que se refuerce La fuerza de tarea Vulcano Con 12 pelotones más De soldados profesionales Sobre los responsables De los atentados Perpetrados a varios vehículos En el sector El Tarrita A pocos kilómetros Del casco urbano Del municipio de Ábrego Manifestó Bueno aquí En esta región Del Catatumbo Como ustedes muy bien lo saben Delinquen Los grupos De la FAR Y el ELN Apareció en unos panfletos Que hablan de la famosa Coordinadora guerrillera FAR EPLN Por su parte El gobernador de Norte De Santander Se mostró preocupado Por la situación de inseguridad En las carreteras del sector Ya que en los últimos años Se había visto Una disminución En cuanto a atentados En la zona Creo que en menos de 15, 20 días Ya hayamos dos atentados En esa vía Y eso lo que nos indica Es que hay que El Ejército Aplicar nuevas estrategias De eso de tratar El Consejo de Seguridad Vamos Ellos se han comprometido A tratar de De poder cubrir Todo lo que es el área De esta carretera Que durante muchos años Fue incluso Tomada por estos grupos De margen de la ley Que hace rato Que ya no No tenía ninguna acción Sobre eso Yo creo que en eso Vamos Se trataba el Consejo de Seguridad Y ellos han tomado Las medidas pertinentes Para garantizar el libre tránsito De todos los nortes Santanderianos Se espera que con estas medidas Y el despliegue De las fuerzas militares Se pueda garantizar La tranquilidad A los transportadores Y habitantes afectados Bueno Pues ojalá Dios Para que no vayan a ver Más altos terroristas Saludo motero No se les olvide Que usted puede ir a comer En cualquiera de las sedes De Carbón y Leña En Cañaveral Se venden almuerzos a hora Y también se venden Comidas rápidas a carbón Desde mediodía Por eso usted debe ir a comer allá También la revisión De los carros y las motos Tanto de servicio público Como particular Todo debe hacerse Solamente en un lugar En Bucaramanga CNT Que en el Boulevard Santander Carrea 17 y 18 O En el kilómetro 2 De la vía Coca-Cola Y también Donde usted debe ir Ah Se me olvidó el último ¿Cuál era? A hacerlos El trámite de los pasaportes Recuerde que ya no es Ya es digital Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y Leña Cañaveral Ahora para diligenciar su pasaporte Es en cita previa y sin largas filas La oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander Le recuerda a sus usuarios que a partir del próximo año El pasaporte manual pierde vigencia Acérquese a nuestras nuevas instalaciones De la calle 48, número 27 a 48 Y reciba una atención personalizada De lunes a viernes de 7 y 30 A 11 de la mañana Y de 1 a 3 de la tarde Porque estamos en el gobierno de la gente Gobernación de Santander Saludos para todos los Ujieres de Casa sobre la Roca Que nos están sintonizando esta hora Para José Triana Otero Isabelita Suárez Familia Roa Vega Nico Eber de Puentes Lizeth Paola Rodríguez Ujieres Servidores de Dios en Casa Roca Mario Eugenia Almeida Rocío Serrano Lobo Lo mismo que... ¿Quién más? Marta Eugenia Almeida Sánchez Ya lo dijimos Cristo Obando Humberto López Viviana Porras Gumercindo Alvarado Herrera José Vicente Villamizar No, pero ese no es de Casa Roca No es hombre de Dios Olga Lucía Dávila Borges Valentina Dávila Natalia Acevedo Yuli Gamboa Fin Todos los Ujieres Los servidores de la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca Al Pastor Luchito Cerón Al Pastor Chucho Que también nos está viendo En este momento Saludo Motero En Sabana de Torres Pide Que vaya La Ministra Del Medio Ambiente Para que observe La situación grave Crítica de los Manatíes Manatíes Santillano Una especie En vida de extinción Que vive en la Ciénaga de Paredes Se espera que la Comisión Del Medio Ambiente Sea encabezada Por la propia Ministra Para que conozca Primera mano La actual situación Que afronta la especie Debido a la disminución De los niveles de agua De la Ciénaga de Paredes Todo esto debido A una deforestación A la mala canalización De las quebradas Al uso de agroquímicos En la Palma Africana A la presencia De búfalos Al sobrepastoreo Entonces toda esta situación Ha llevado Que en este momento Nuestra especie Por ahora Han sido los pescadores De la zona Quienes han comprometido A vigilar Y alimentar A los cerca De 40 manatíes Que viven En la Ciénaga Yo pienso Que si el gobierno Le va a meter la mano A esto Que lo haga Pero ya Nosotros no queremos Que el gobierno Nos vaya a buscar Soluciones Para largo plazo Esto es para ya Es de inmediatamente No queremos No queremos Que sea para mañana Que para pasado Es que yo creo Que para mañana Ayer era tarde Para manejar Todo este negocio Que hoy estamos viviendo Las pérdidas Que hemos tenido No nos vamos a recuperar Ni en 20 años Y menos si dejamos Morir los exóticos Manatíes No obstante La labor de los habitantes Del lugar Podría no ser suficiente Ya que se necesita Una millonaria inversión Para no dejar morir La especie Que ha sido declarada En vida de extinción Muy bien Espectacular Y ojalá lo hagan De verdad Me gusta el compromiso De los pescadores Pero que mal Por los ganaderos Que pueden embújalos A pastar allá Y el pisoteo Están acabando Con los podres animalitos Saludo para Steven Saray También saludo Para Viviana Barra Y su esposo Javier Para Sebastián Hijo de Viviana Que nos está sintonizando Don Carmito En el barrio María Paz Norte Saludo motero Para Mónica Isáelo Que nos están sintonizando Y que más adelante Ellos ya han comprado Y han probado Las bondades De este producto Fibrosen Más adelante Les voy a decir Que es Como es Saludo motero El sueño espacial Es un colchón Que fabrica Espuma de Santander Científicamente comprobado Que sirve Para quitar Todas las radiaciones Por los aparatos De los celulares Los televisores Todos los que Interactuamos diariamente Este es el colchón Comprenlo en Espuma Santander Los dispositivos electrónicos Con los que interactuamos A diario Sin darnos cuenta Alteran nuestro campo energético Manifestándose por medio De enfermedades En nuestro cuerpo Entre ellas El cáncer Debido a esta necesidad Espuma Santander Presenta su nuevo colchón Antiestrés Sueño espacial Que con su tecnología magnética Por medio de iones negativos Equilibra la energía del cuerpo Activando el perfecto funcionamiento Y brindándole un sueño profundo Espuma Santander Y la relajación Que usted se merece Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Dimar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Ser Recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona Barbecue Cancha de fútbol Baloncesto Y voleibol playa Abierto de lunes a domingo Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información Puedes ingresar a nuestra página de internet www.sdrecreacionalvillahercules.com En el barrio Albania Estamos saludando Al señor A la señora Nancy Jaimes Y a sus hijos Que nos sintonizan También cerca A la Plaza Guarín Saludamos A los amigos De la peruquería Álvaro Cerca de todos los empleados Que nos sintonizan A esta hora También mire Mañana voy a viajar Al Bogotá BayWi 2014 El encuentro de motos Más grande de Colombia Que organiza Mi amigo Enrique París Entonces vamos Para Bogotá Para Bogotá Lógicamente Usted no quiere pincharse En la carretera Ni estar empujando la moto O esperar A que alguien le despinche No Yo le he hecho un gel Que se llama gel antipinchazos Ese gel En caso de que le lleve Una puntilla Un pedazo de alambre O lo que sea Un tornillo Usted se lo saca Ahí en la llanta Y no necesita Le echa aire Y no necesita despinchar Porque el gel mismo Sella la llanta Diego Forero Y a sus muchachos Allá en la carrera 22 Entre carreras 28 Avenida Quebrada Seca Viniendo de para acá A mano izquierda Está gel antipinchazos Slim Saludos Para él Para Diego Forero Su señor esposa Y su papá Que nos están sintonizando A esta hora Este producto Se llama fibrosen Yo lo estoy tomando Y muchos televidentes Lo están tomando Porque lo han comprado Mañana es quincena Entonces Dígalo a su esposo O a su papá Dígalo a su llamada De la noche Y no es un problema Y no es un problema De la noche Y no es un problema Y no es un problema a los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio y altos niveles de estrés. Según expertos, el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque. Esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee. Por lo tanto, aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada. De lo contrario, significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon. Según estudios, afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación. Entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados, tales como el arroz blanco y pan dulce, harinas blancas, pastas, exceso de azúcar, el poco consumo de agua, la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina, heces, sudor y exhalación. También tenemos el consumo de antibióticos. Personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud. También han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias, los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon, de matriz, próstata, leucemia, entre otros. Existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal, lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino. Algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes. Dolores de espalda y cuello, problemas de la piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome de colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergias, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. Si usted ha consumido algún alimento refinado, con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos, le recomendamos realizarse una limpieza intestinal. Recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades. La prevención es lo más importante. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con fibrozen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Una vez que se ha limpiado el colon, es más probable que el metabolismo funcione como debe. Si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior, ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? La mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon. Libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo. Tomando fibrozen, limpieza intestinal. Si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel, estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. Fibrozen. Fibrozen es un producto 100% natural. Además, recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado. Límpiese con fibrozen y tenga una mejor salud. Y ponga atención, si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo. Por supuesto, con fibrozen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Esos son los números telefónicos en los que usted debe llamar porque ahí mismo le van a llamar, perdón, ahí mismo le van a atender 317-781-5312 o 310-382-2621. Mañana es quincena, así es de que aproveche para que compre el fibrozen o lo pide regalos a su esposo. Bueno, sí, ojalá de pájaro aquí también es cierto. En Pamplona, una madre desesperada está buscando que a su hijito, que tiene un grave problema en uno de sus riñones, pues hombre, lo atienda la EPS. Los malditos de las EPS le maman gallo a todo el mundo. Y estos desgraciados de la EPS comparta también. Le han metido tutelas que no han querido cumplir, le han metido desacatos y tampoco. ¿Y por qué no meten a la cárcel a esos desgraciados que están jugando con la plata y que les da el Estado la plata que nosotros mismos pagamos? Es que con la salud y con la vida de nadie se juega. Mire esto. Este es el drama de Estela Flores Contreras, una mujer pamplonesa que lleva un año luchando jurídicamente contra la EPS comparta. Ha tenido que instaurar acciones de tutela para exigir que la vida de su hijo, Joseph Barajas, no se deteriore. Como dice, la vida se me está acabando lentamente, se me está yendo la vida. El joven actualmente está hospedado en un albergue en Bucaramanga, Nacer a la Vida. Lo acompaña a su padre a la espera de una operación de trasplante de riñón que ya fue autorizado luego de un desacato de tutela. Comparta por las buenas leyes que no me la hicieron, entonces coloque tutela. Entonces ya con la tutela se demoró demasiado también el proceso y eso. Entonces él se fue enfermando, se fue enfermando. Cuando ya lo traje, me tocó pasar la urgencia allá a Bucaramanga. Tocó inmediatamente para Bucaramanga y allá le comenzaron a hacer la diálisis. Pero yo le mandé a colegrafías en el hospital y supuestamente los riñones estaban bien y ahí tengo las constancias. Digo, ¿por qué si los riñones estaban bien? ¿Por qué me dijo que hay un diálisis? La situación económica para la familia Baraja Flores no ha sido la mejor, pues los dos menores están en tratamiento con nefrólogo luego de que le detectaran un problema renal parecido al de su hermano mayor. Y ahorita es el problema con mis dos hijos. ¿También ellos, sus dos hijos, tienen problemas de maturía? ¿Están presentando problemas en la urina? Claro, claro. Yo estoy viajando cada mes con ellos a Bucaramanga. Tratamiento. Ahora se espera para septiembre la operación y pide el apoyo de la gente de buen corazón. No tienen familiares en Bucaramanga. Solo ella trabaja por ahora para el sustento de su hijo y su esposo allá y para los hijos que la acompañan aquí en Pamplona. Qué malditos, cómo le maman gallo a la gente. Y es que los de las EPS, ese negocio de la salud tienen que acabarse. Pero mire señores de las EPS Comparta, le han mamado gallo a esta señora. Sus hijitos tienen graves problemas renales, en sus riñones ya no sirven, por eso lo está viendo el nefrólogo. Y esa señora trabaja y de pronto la pueden echar de trabajo porque por estar aquí atendiendo al hijo puede perder. Y por estar, que la EPS le esté mamando gallo incumpliendo todas las acciones de tutela, todos los desacatos y no los meten a la cárcel. Malditos. Le declaro maldiciones a esos desgraciados que hacen eso con las pobres familias y con plata que no es ni de ellos. Administran plata de ellos, que no es de ellos, perdón. Eso le va a caer ruina en sus familias también para que sufran en el mismo pellejo. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino el mismo pellejo. Dijo un adagio popular. Y ese adagio se cumple. Y se les va a cumplir a esos desgraciados de Comparta por no hacer eso. Mercado Campesino de Floridablanca, Mercado Campesino de Girón, Untalabatea. También el gimnasio Fitport. Están pendientes para que todos ustedes vayan a comprar y digan que hay de parte impacto. Lo mismo que Audiocars en la carrera 24 Boulevard Santander, para que instale lujos para su carro polarizado y para que los taxistas vayan a comprar las llantas después de que comparen los precios. En otra parte van a terminar comprándolas allá. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro. También llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars. Lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 14-17 en San Francisco. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. FITFORM, más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. FITFORM, centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Bien, bien. Esta camisa que tengo puesta es de almacenes Jorge Ordús, vea. Las camisetas, los jeans, los pantalones y ahora hay una colección de brusas para dama, ropa para dama espectacular, moderna, hermosa. Vaya y compre en almacenes FITFOR. Perdón, almacenes FITFOR, almacenes Jorge Ordús. En la calle 34, entre carreras 18 y 19. Jorge Ordús. Saludos motero para Freddy Líbero Castillo. También para Roger Dugraspolo. Vivita Lodo, Club Pulsar Santander, Julio Ney Gómez, Mauricio Rodríguez Martínez, Vivita Díaz, funcionario de la alcaldía de Bucaramanga que nos está sintonizando. Ahí está ahora. Saludos motero. Mire este accidente que ocurrió. Y después dice el alcalde, ay, es que estamos visibilizando la ciudad. Vamos a mandar una candidata al reinado nacional de la belleza. Y hace ojito a la cámara, así todo, como todo raro, ¿no? El alcalde de Bucaramanga diciendo barbaridades de que su alcaldía es la mejor. Mejor dicho, aquí estamos viviendo en un paraíso. Pero la ciudad está llena de huecos. La plata que nos quitan cada vez que... Los mil ochocientos pesos por cada galón. Que nos quitan cada vez que tanqueamos la moto del carro. Son trescientos cincuenta mil carros y trescientos veinte mil motos. ¿Qué hacen con esa plata diariamente? Bueno, a la semana. ¿Qué tanquean eso? Si la ciudad está oscura, nos cobran por alumbrado público. La ciudad llena de huecos. Es una porquería llena de ladrones. Atracadores a toda hora. ¿Qué está haciendo el alcalde con la ciudad? Mire la ciudad. Mire ese accidente que ocurrió en Guadalín. Porque no hay iluminación. Y como no hay iluminación, la gente no ve hueco. Y cuando ven el hueco, entonces tratan de esquivarlo. Y ahí es donde están los graves accidentes. Según testigos, el accidente se presentó en hora de la noche. En un sitio donde la poca iluminación impide a los conductores observar un hueco. Ubicado frente a la plaza Guarín. De entrada vehicular de la plaza de mercado Guarín. Al frente está más por menos. Ahí hay una zanja que tiene más o menos el ancho de la carretera. Que son como cuatro metros. Eso lleva más de nueve años. Y es un hueco enorme. Aparte de eso, los árboles de la zona tapan la luminaria. Es completamente oscuro. En el accidente, resultaron tres personas lesionadas. Cuando una motocicleta frenó. Y el conductor del otro velocípedo no alcanzó a maniobrar para esquivarlo. Ayer venía una motocicleta. Una motocicleta Suzuki negra. Salían de comer unos amigos del garaje. Iban para San Alonso. Ellos, como estaba oscuro, cuando vieron el hueco, frenaron. Y una moto que venía atrás, una Honda 110. Venía en pura. Y esa moto le pegó a la Suzuki que venía adelante. A la velocidad que voló el muchacho, voló unos cerca de unos ocho metros. Los de la Suzuki se voltearon a porreaditos, pero cayeron en el sitio porque ellos frenaron. El muchacho pasó con la moto por encima de la moto Suzuki y cayó de cubito en posición fetal. El muchacho quedó inconsciente por más de diez minutos. El motociclista que llevó la por parte se recuperó las heridas. No obstante, queda la queja a la comunidad sobre los problemas que causan la deficiente iluminación y la presencia del hueco que ya ha generado varios percances. Sí, ¿no? Alcalde, la ciudad está llena de huecos. Está llena de ladrones. Está llena de putas. De todo el mundo. Aquí está lo peor de la sociedad llegando. Están llegando ñeros. Desechables que descargan por camionados. ¿Y usted qué está haciendo? Alcalde, usted está gobernando. Para eso lo eligieron o lo elegimos porque yo cometí el error de votar por usted. Porque usted se quemó como candidato a la gobernación. Luego se quemó, quiso comprar a la alcaldía de Florida Blanca, se quemó como candidato a la alcaldía. Y aquí los que fuimos tan tontos, tan idiotas útiles, votamos por usted para que fuera el peor alcalde que ha tenido la ciudad. No puede ser. Y también para que los motociclistas de accidente porque aprendan a andar prudentemente. No como loca en chancletas y ver a perjudicar a otros motociclistas. Saludo para Zoraida López. En el barrio de Don Bosco que nos está sintonizando la mamá de Vivita Díaz. Audiocars. Sí, Audiocars, no. Sí, Audiocars. Es donde podemos ir a comprar... Armopars, perdón. Es donde podemos ir a comprar los cerrajes para las motos. Audiocars también las llantas. ¿Y? ¿Qué más es? Ahí se me olvidó. Bueno. Megapizza, donde mi amigo... Se me olvidó el nombre del gerente de Megapizza. Bueno, frente a la entrada principal del Muti, Megapizza, pues. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos. De la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos. El auto que quieres. Armo Parts. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armo Parts. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armo Parts. Herrajes para todas las marcas de motos. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas. Y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza. En el Muti. CED Recreacional Villa Hércules. Servicio de cabañas con capacidad para 150 personas. Eventos. Cafetería. Restaurante. Kiosco. Zona BBQ. Cancha de fútbol. Baloncesto. Y voleibol playa. Abierto de lunes a domingo. Informes. 318-691-2648. 312-521-6373. Para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.cdrecreacionalvillahercules.com Bueno, Villa Hércules, ya saben, y donde mi amigo Johnson Díaz, vamos a ir a comprar la BMW Johnson, encantado con esa moto. Un buen precio comercial y verá que la vamos a comprar, seguro que sí, con el favor de Dios. Mi amigo Johnson Díaz, que estuvo en el concierto de los Rayos de México. Bien, que estuvo fenomenal. Que estuvo lleno, a más reventar. Bien, bendito sea Dios, todo lo que toca impacto es una bendición de Dios. Cuando la gente anuncia aquí, son bendecidos, les va súper bien. Y es porque son una bendición para mí y yo oro por ellos y oro porque los televidentes vayan allá y compren. Mire, los policías en Barranca Bermeja las están embarrando, no cualquier policía, sino los del ESMAD. ¿Recuerdan ustedes que en Barranca Bermeja una vez hubo un plan pistola? ¿Por qué había el plan pistola? Porque los policías del ESMAD y los otros policías, uno que otro llegaban a montársela a la gente y los trataban feo. Los maltrataban, los agredían. Entonces la gente se emberracaba y le decían a los sicarios cuando el plan pistola de las FARC y el ELN, dijeron, vea, en esa casa iba ese policía o a tal cuadra, a tal hora, a tal día sale ese policía. Y iban y lo mataban plan pistola chinitos, mataban a esos policías. Y estos policías malos del ESMAD, que agreden a los niños, que les causan problemas respiratorios, que les tiran gases lacrimógenos y lo que sea, son los que se echan encima de la comunidad y que le hacen daño a los buenos policías que trabajan en favor de la comunidad. Este es el momento en el que las autoridades de policía intervinieron en el sector de Pozo 7. Una vez el escuadrón móvil antidisturbios se ubicó en el sector, se desataron los enfrentamientos. Más de 15 niños resultaron seriamente afectados con estos perdigones. Los efectos de los gases lacrimógenos fueron más fuertes en un niño de 10 días de nacido y otro de 3 años de edad. Porque los niños no tienen la culpa de lo que está pasando y el niño mío como está, me tiraron un gas de eso dentro de la casa y el niño estaba ahogándose y me tocó echarle agua y yo salí corriendo porque no sabía qué hacer. He estado echando leche bastante en la cara. Los niños tienen derecho a estar libres de toda esta violencia que tienen ellos contra la demás gente. Los niños no deben de ser involucrados en esto. Los niños son nuestro futuro y no para que lo pisoteen como están haciendo ellos con estos niños. Nosotros también merecemos respeto, nosotros como mamás y nuestros hijos también. Y es que hay muchos niños por eso. Y si no, que lo diga la comunidad que está aquí presente. Estamos consolidando importantes procesos para que se puedan dar las acciones debidas a través del diálogo. Este es un gobierno que es conciliador. La administración municipal tiene las puertas abiertas para toda la comunidad y por supuesto también para el gremio transportador informal. No es necesario causar este desorden en Barranca Bermeja. Los habitantes no se merecen más estas dificultades porque para eso están las mesas de concertación abiertas y tenemos desde la administración municipal y desde el FORCAT venimos trabajando un proyecto precisamente para el gremio transportador informal. Los invito a que se reúnan con nosotros, a que hablemos y que no propiciemos este desorden, este disturbio, no intranquilicemos a los habitantes de Barranca Bermeja. La comunidad de este sector de la Comuna 7 exigió que no los involucren dentro de este conflicto. Increíble, pero ¿cómo involucran a los niños? CNT es el sitio donde debemos ir a hacer la revisión técnico-mecánica de las motos y los carros, sacar el certificado porque ahora están movilizando motos y carros que da miedo. Manejar donde debemos ir a comprar los seguros en Aglorieta del Parque de San Francisco de Girón. Saludo para Juan Carlos que me llamó que me dijo que vivía en Girón y que iba a comprar el seguro en donde lo recomienda el defensor de los motos y crista y que gracias por defenderlo. Ahí estamos en la lucha. Carbonileña, Cañaveral, por supuesto, en donde usted debe ir a comer. Carbonileña en el Parque Turbay y también Carbonileña, diagonal a la iglesia de la Consulata del Mutis. Y pilas, si usted necesita el pasaporte, mire esta información. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Ahora, para diligenciar su pasaporte, es sin cita previa y sin largas filas. La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander le recuerda a sus usuarios que a partir del próximo año, el pasaporte manual pierde vigencia. Acérquese a nuestras nuevas instalaciones de la calle 48, número 27A48 y reciba una atención personalizada de lunes a viernes de 7 y 30 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Porque estamos en el gobierno de la gente. Gobernación de Santander. Ahora en Cañaveral, carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576-618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Saludos para ese gran amigo y gran locutor. Carbón y leña Cañaveral. A Edgar, Edgar, por supuesto. Edgar, qué berraquera hermano es usted. Una bendición de Dios. Saludos a Montero, Edgar. Saludos para Sandra Milena en Provenza. Marcela Ayala Herrera en Piedecuesta. Y Jairo Vera, que se queda de los retenes de la gente de tránsito que están abusando. Es cierto. También para Alba Quintero, que nos sintoniza. Lo mismo que a Dianita S. y a Freddy Lía Bueno Castillo, que nos están sintonizando. Vamos. Los trabajadores independientes. Si usted es trabajador independiente de estrato popular. La plata que usted gana no la alcanza para cotizar. Pero usted ya ha cotizado pensión. Y quiere salir pensionado ya cuando tenga una edad en la que no puede trabajar, no puede ganar plata o no le den trazo en ninguna parte. Pues vea esta noticia para que usted vaya, pregunte, cotice y empiece a aportar para la pensión para que le llegue un sueldito cuando usted ya esté viejo. El consorcio Colombia Mayor, antes conocido como Prosperar, es el encargado de administrar subsidios en aportes a pensión. La asesora territorial para Santander explicó de qué se trata. Como su nombre lo dice, es un subsidio que se otorga para el aporte en pensión de aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para realizar los aportes en pensión. ¿En qué consiste precisamente? En que se da un subsidio del 75% a todo trabajador independiente urbano que no cuenta con los recursos. Y pues el aporte que debe hacer ese trabajador independiente es del 25% mensual, que son alrededor de 24.640 y no 98.600, que es lo que normalmente debe aportar un trabajador independiente urbano. Cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos puede ser afiliado. Personas que ya hayan cotizado a pensión, si tienen entre 35 y 54 años deben tener como mínimo 250 semanas cotizadas y si tienen entre 55 y 64 tener como mínimo 500. Deben estar afiliados a colpensiones, si no se encuentran vinculados a colpensiones deben solicitar el traslado. Y pues deben estar activos en salud, ya sea como beneficiarios, cotizantes o con la ARS. Los beneficiados son personas de cualquier estrato. Toda persona que cumpla con los requisitos puede venir y continuar realizando sus aportes en pensión. Aquellas personas que de pronto daban por perdido ese tiempo que laboraron en una empresa, que de pronto trabajaron en una entidad pública y no volvieron a trabajar o están haciendo su trabajo como independiente. Esas personas son las que pueden aplicar a este programa. Con el fin de dar a conocer esta información y de afiliar a más personas, el consorcio realizará una jornada los días 19 de agosto en el Auditorio de la Alcaldía de Lebrija, el 21 de agosto en la Casa de la Cultura de Río Negro y a final de mes en la calle 48, número 2874 en Bucaramanga. Y señor, así es. Saludos para Vivi Díaz, que nos está sintonizando. Zoraida López, que está a venir porque su hijo está de cumpleaños. Ronald David Díaz Cardoso, que nos está sintonizando. También saludos para Alba Quintero, que pidió un índice al Grupo Impacto, el defensor de los motociclistas, ya le agregamos. Saludos para, ven, en fin, muchas personas que siempre están con nosotros. Bendiciones para todos ellos. Nos vemos. Mañana viajamos para Bogotá al encuentro de motos custodiatos en el viaje de Bogotá, Baywit 2014. Vamos con un grupo de moteros de Bucaramanga y moteros venezolanos. Que Dios me los bendiga. Oren por mí para que me vaya bien. El Señor me traiga bien de regreso. Hagan mucha oración que yo la voy a hacer por ustedes. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Saludos moteros. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.